La guerra imperialista 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 ¡Vamos! 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 también como finalidad, presentar una plataforma internacional contra la guerra global, porque estas guerras fragmentarias forman parte de un gran plan desarrollado con minuciosidad y estamos hablando de una guerra, son parte del mismo plan. Vamos a comenzar este acto para luego pedir vuestro apoyo a la plataforma global contra las guerras, con un saludo que nos envía el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, y ya que tenemos a Willy aquí le pedimos que lo lea él. Buenos días, voy a leer el saludo de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, aquel hombre que fue nombrado Premio Nobel de la Paz, me imagino que en un momento de absoluta confusión dentro de la Academia Sueca, porque sabemos quiénes han sido los últimos Premios Nobel de la Paz como uno de los mayores criminales que ha conocido la humanidad, que es el señor Barack Hussein Obama, y una de las mayores organizaciones terroristas que se conocen también por la humanidad, que es la Unión Europea, que ha sido también nombrada Premio Nobel de la Paz últimamente. Este es el saludo fraternal de Adolfo Pérez Esquivel, que sí que mereció ese premio, y que sí que es un hombre comprometido desde hace decenas y decenas de años por la paz y contra la guerra global. Dice así, Un fraterno abrazo solidario y todo el apoyo a la campaña de la Plataforma Global contra las Guerras, que tendrá lugar el día 20 de septiembre. Nos toca vivir un mundo confrontativo y violento, con graves problemas sociales y estructurales, el aumento del hambre, la pobreza y marginalidad de los pueblos, un mundo donde hoy la humanidad está en condiciones tecnológicas y científicas de superarlo, pero los intereses económicos y políticos, como el complejo industrial militar de las grandes potencias, impiden alcanzar la paz entre los pueblos. A pesar de todo lo que señaló rápidamente, como las guerras en Medio Oriente y Ucrania, entre otros, y los conflictos de baja intensidad en aumento en diversas partes del mundo, son un llamado a la resistencia y rebeldía de los pueblos para impedir que esa política de destrucción y muerte continúe. La paz no es la ausencia de conflicto, es una dinámica permanente en las relaciones entre las personas y los pueblos y es urgente encontrar alternativas que permitan construir sociedades más justas y fraternas sin recurrir a las armas. No debemos olvidar las guerras silenciosas que afectan a la humanidad, como es la destrucción de los recursos y bienes naturales, cada día amenazados por la especulación financiera donde privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. A pesar de todo esto, nos toca vivir en un mundo interesante, con la resistencia y esperanza de muchas organizaciones, sectores populares y la voluntad social, cultural y política de enfrentar estos desafíos para transformar las armas en arados. Les reitero todo el apoyo solidario y les deseo mucha fuerza y esperanza en que otro mundo es posible. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Hay una mujer valiente que es una religiosa siria, una madre, madre Zonañez Marion de la Cruz. Esta mujer le han prohibido la entrada en los Estados Unidos porque ella preside una asociación que se llama Reconciliación. A través de esta asociación estudió meticulosamente los 13 primeros vídeos que fueron colgados de YouTube para que la CIA y el Estado norteamericano o el gobierno norteamericano diera el visto bueno para atacar Siria. Esta monja, camaradas, hizo un estudio profundísimo demostrando la falsedad de esos vídeos, los montajes, viendo los personajes, las horas que daban los vídeos que fueron colgados inmediatamente en YouTube y que fueron tomados como prueba para el ataque. Tenemos un saludo de la madre también a todos nosotros a esta fiesta y al lanzamiento de la Plataforma Global contra las Guerras. ¿Lo podéis poner? Es cortito. ¿Vámonos? No, no. No podemos. No podemos. Saludo a todos en esta fiesta. No pude atender, pero estoy presente de corazón. Agradezco sus posiciones en apoyo del derecho internacional en nuestra región. Y les digo que necesitamos más y más de ese apoyo de los hombres de buena voluntad, cual que sea su posición ideológica. Y hablo, siendo una religiosa católica, y sé durante la historia las fricciones entre los católicos y los comunistas, no obstante, hoy día tenemos todos como hombres y mujeres de buena voluntad de estar unidos contra lo que yo creo es más que una conspiración. Es una realidad muy triste que crea una nueva barbaridad, el nuevo barbarismo del siglo XXI. Los nuevos invasores que usan criaturas venidas del infierno, de su imaginación y de su mala voluntad. Un día los llaman Contras, otro día los llaman Caida y hoy los llaman el Estado Islámico. Pero no nos dejamos turbar y no nos dejamos engañar. Sabemos que los ingenieros del caos están trabajando en las tinieblas, pero con nuestra unión, la unión de los que tienen un corazón limpio para buscar la paz, la reconciliación, la justicia entre los hombres, podremos vencer una vez más. La coalición de las fuerzas del mal. Gracias y siempre unidos. ¡Gracias! 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 No sé si lo dije antes, pero la madre Añez es candidata este año al Premio Nobel de la Paz. Ya con los antecedentes que tenemos no sabemos si se lo darán. Bueno, pues entonces el orden de las palabras será la siguiente. Primero el compañero Paco Frutos, hablando de los ejes fundamentales de este manifiesto de no a la OTAN, no a la guerra y por la paz. Bien, esto es una iniciativa que se intenta llevar a nivel internacional. Aquí en aquella mesa tenéis un papelito que es no a la guerra, no a la OTAN, que nos afecta muy directamente aquí en España por las bases que ya el ministro de defensa Morenés ha puesto disposición ahora mismo de los Estados Unidos para el bombardeo otra vez de Irak, de Siria y de donde sea, con la excusa del Estado Islámico, pero enfocando a todos los que no son adictos al régimen imperialista actual. Por tanto, este papel, que es el manifiesto, y luego, no a la guerra, no a la OTAN, un papel para que deis vuestra dirección, vuestro nombre, correo electrónico, teléfono, para que se os pueda enviar información con agilidad en relación a todo lo que se esté haciendo en cada momento. En segundo lugar, entroncando con lo que decía la madre Agné de la Croix, la guerra es el campo de entrenamiento de la industria militar, de los que producen para la guerra. Ahora, ¿se utiliza el armamento o no se utiliza? Si no se utiliza, se hace vieja y se tiene que renovar. Y continúan fabricando y vendiendo. Y si se utiliza, se destruye y también se tiene que renovar. Saludo a un camarada que está en la primera fila del Partido Comunista portugués, porque este año es el 40 aniversario de la revolución de los claveres. ¡Bravo! ¡Bravo! Lo que ocurre, camaradas y amigos, actualmente en el mundo es lo que ellos llaman, no lo llamo yo, lo llaman ellos, la coordinación del caos creativo. Lo llaman caos creativo. Saben que crean caos, pero dicen que es creativo porque producirá la felicidad de todos los seres humanos y de todos los pueblos. Este caos creativo refleja con variantes en cada lugar el diseño o el nuevo diseño y un proyecto que no es nuevo y que se va adaptando a las circunstancias. Acabada la Guerra Fría y el fin de la Unión Soviética, desgraciado día, el fin de la Unión Soviética, diseñaron un nuevo modelo, un nuevo modelo. Pensamiento único, pensamiento único, todo el mundo pensar lo mismo, ya lo dijo aquel célebre politicólogo Fukuyama, pensamiento único, no hay nada más, no hay socialismo, no hay democracia, no hay comunismo, hay esa democracia liberal que tenemos nosotros. En el terreno económico-social, neoliberalismo, es decir, reducción de los derechos económicos, sociales de la gente y laborales, y naturalmente la imposición del poder del sistema financiero, de los bancos, etc. Y neocolonialismo y recolonización. Y claro, se trata de rendir, humillar y bloquear a los que se opongan o no sean adictos totalmente a este nuevo sistema que han diseñado. Y aquí lo han hecho en Libia, en Irak, en Siria, en Ucrania, lo hicieron anteriormente en Yugoslavia, lo han hecho en Afganistán, lo están haciendo en Gaza, bueno, en el conjunto de Palestina, porque quieren liquidar al pueblo de Palestina o aislarlo en una especie de gueto o campo de concentración pequeñito. Y lo último, pues, ya en concreto, Ucrania. Es decir, que quieren reconquistar el mundo con el silencio de los pueblos. Y debo decir, camaradas y amigos, que desgraciadamente hay demasiado silencio de los pueblos todavía. Los pueblos tienen que hablar, los pueblos tienen que organizarse, los pueblos tienen que defender la paz frente a la guerra. Nosotros tenemos aquí en España una gran experiencia, que fue el enfrentamiento contra la permanencia de España en la OTAN y la entrada ya en la estructura militar de la OTAN. Recordaréis, perdimos, perdimos ese referéndum. Pero hubo siete millones de personas en este país que se pronunciaron contra la OTAN por la paz y contra la guerra. Debemos recuperar este movimiento a nivel español y a nivel internacional. Aquí está el reto, camaradas y amigos, está el reto, nuestro reto. El reto de la democracia, el reto del socialismo. A los 100 años de la primera guerra mundial, debemos recordar lo que ha representado en Europa y el mundo la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial y luego, posteriormente, las guerras de Vietnam, el saqueo de América Latina, el saqueo de África, etc. Debemos recordar todo esto. Esta es nuestra memoria, pero sobre todo, este es nuestro proyecto de futuro. Cambiar eso, cambiar las cosas para que los pueblos puedan vivir con dignidad, para que las personas puedan confraternizar, para que las personas vuelvan a sentirse dignas de vivir en un mundo civilizado. Por tanto, lo que tenemos que hacer es esto. Y aquí viene nuestro reto. Otro mundo es posible, pero para ser posible lo tenemos que hacer posible. Yo os planteo, no voy a leerlo, lo tenéis para leerlo, os planteo algunos elementos de este manifiesto y de lo que se intenta hacer con este manifiesto. Se trata de crear un movimiento activo contra la guerra global y permanente por una sencilla razón que todo el mundo entenderá. La guerra mata, la guerra destruye y además la guerra derrocha el dinero que los pueblos necesitan para educación, para sanidad, para vivienda, para vivir con dignidad. Por tanto, camaradas y amigos, no se trata de llevarse el papelito solo. Se trata de informar, de denunciar, de movilizar, de coordinar los esfuerzos. Porque no hay un cambio real sin derrotar al sistema bélico capitalista actual. No puede haber cambio social real. Son cuentos chinos y te dicen que puedes hacer un cambio social real en cada país y en el conjunto de los países si no hay una derrota del sistema bélico capitalista que es el que mantiene las guerras y es el que mantiene la tensión en el mundo y es el que recorta los derechos económicos, sociales y laborales de la gente. Se trata también, camaradas y amigos, de luchar contra el individualismo irracional y pasivo. Hay demasiada gente en nuestros pueblos que dice esto a mí, eso de la guerra no me afecta, esto queda lejos, esto no sé qué a mí que me den trabajo para mi hijo, para mi nieto. Pues que sepan que no tendrá trabajo su hijo y su nieto y no tendrán una vida digna si realmente no se acaba definitivamente con las guerras y el dinero de las guerras se utiliza para el desarrollo económico, social de los pueblos. Con dignidad para los pueblos. Combatir también la agresividad racial, religiosa y nacionalista que se está produciendo en este mundo. Cuando la gente no tiene referentes de izquierda, de cambio, de progreso recurre al individualismo irracional, a la agresividad racial, a la agresividad religiosa, al nacionalismo. Se trata de potenciar la lucha social, la lucha de clases, la lucha de la intelectualidad contra la guerra y por la paz. De esto se trata. Desarrollar, desmontar el lenguaje belifista disfrazado de humanismo. La equidistancia de que, hombre, todos son culpables, no puedes meterte, no puedes tomar partido por nadie porque todos son culpables. Se trata de desmontar el lenguaje belifista disfrazado de humanismo. Lo llaman, eso lo llaman humanismo. La intervención a través de la guerra, a través de las armas, lo llaman humanismo. Se trata de potenciar el humanismo internacionalista y crear un gran frente activo contra la guerra y ganar la guerra con la paz para acometer luego los cambios, las transformaciones o las revoluciones que sean necesarias en el mundo. Se plantea también en este papel que haya un observatorio universal, mundial, de denuncia del crimen. Una especie de tribunal internacional simbólico para juzgar los crímenes, para juzgar a los que inducen, a los inductores de los crímenes, a los ejecutores de los crímenes, a los medios que divulgan estos crímenes, a las empresas y políticos que continúan defendiendo estos crímenes. Y se trata de poner esto con nombres y peñidos para que todo el mundo sepa quién es cada cual. Se trata de crear también un gabinete jurídico con expertos en informática y comunicación para intentar conocer todos los tejemanejes que en torno a la guerra están haciendo. Narcotizando a la gente, alienando a la gente, haciendo creer a la gente una cosa y hacer otra. No tener complejos, luego que todavía hay bastantes complejos en la izquierda, en coincidir con Cuba, con Venezuela, con Rusia y que todos los que en el mundo defienden la dignidad de los pueblos. Ningún reparo. A mí si me preguntan, ¿usted está con Cuba? Sí. Totalmente. ¿Con Venezuela? También. Estoy con Cuba y estoy con Venezuela. ¿Y por qué está con eso? Porque intentan construir otra realidad, otro mundo que coincide con el mundo, con el mío. Ah, pero usted no hace ninguna crítica. No, las críticas se las hago a ustedes. Ustedes son el enemigo de los pueblos. Pero ellos no son los enemigos de los pueblos. Pueden equivocarse en su labor, pero no son los enemigos de los pueblos. Ustedes son los enemigos de los pueblos. Y combatir amigos y amigas, combatir también estas críticas progres que llegan a aceptar el humanismo imperialista bélico. Para eso, para que se tengan cuenta, voy a leer una pequeña intervención del presidente Nobel de la Paz, Obama, en la sexta cumbre de América celebrada en el 2012. Dice Obama, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Por lo que, atento a eso, intervendremos cuando sean negados los derechos universales o cuando la independencia de la justicia estén amenazados. Obama, en nombre del imperialismo, se otorga el derecho de intervenir contra los pueblos, de hacer guerra contra los pueblos, cuando consideran que se vulneran estos derechos que ha citado aquí. Para que quede claro qué es lo que pretenden en cada momento. Esta es la realidad. Esta es la filosofía. No otra filosofía. No guerras humanitarias. Por tanto, no aceptar bombas para solucionar problemas políticos. No aceptar bombas para solucionar problemas políticos. Y finalmente, tener memoria histórica. Todos nosotros y la gente que tenga memoria histórica. El capitalismo siempre ha salido de las grandes depresiones y crisis a través de la guerra. Siempre. Ni en una sola ocasión el capitalismo ha intentado salir de sus depresiones y crisis organizando los pueblos para hacer una economía al servicio de los pueblos. Nunca. Siempre ha intentado salir de las depresiones y las crisis a través de la guerra. Este manifiesto, por tanto, quiere unir, coordinar y movilizar por el no a las guerras, no a la OTAN, sí a la paz, sí al desarrollo social y humano. Pero debéis reproducirlo, reproducirlo, distribuirlo, organizarlo en todas partes, en las organizaciones del partido, los que sean del partido, y en todo tipo de organizaciones y en el conjunto de la sociedad, para que la sociedad sepa que si no se moviliza, continuarán imponiendo las guerras y la miseria para los pueblos. Muchas gracias. Creo que hay poquito que decir, sobre todo entre nosotras y entre nosotros, sobre la guerra, sobre el imperialismo, sobre cómo esto es una herramienta fundamental del capitalismo para someter a los pueblos cuando los pueblos se negan a ser sometidos, fundamentalmente por las grandes potencias, eso que llaman la comunidad internacional, que básicamente son los países que manejan la OTAN, los países que tienen en su suelo esas organizaciones terroristas como el Pentágono, o como el ejército criminal de Israel, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y creo que es interesante centrar un poco el debate en la importancia que tiene la península ibérica y, en este caso, el Estado español respecto a todos los planes imperialistas y belicistas que han tenido el capitalismo internacional respecto a ese sometimiento de los pueblos. Hay una anécdota que creo que es importante en los años 50, a finales de los años 50, cuando el imperialismo internacional, fundamentalmente patrocinado por los Estados Unidos de América, empiezan a ver que la muerte del dictador está próxima y que hay que pilotar la transición, lo que se llamó la transición, que no fue nada más ni nada menos que una transacción de todos los poderes económicos, financieros, militares, judiciales, policiales, y darles una pequeña pátina de democracia y convertir a todos los torturadores, a los jueces prebadicadores, a los políticos fascistas, al señor Fraga, al señor Suárez, en demócratas de toda la vida. Pues hay una anécdota que el entonces creo que era Capitán Monzón, que ahora es el general Monzón, fue llamado por el general Bernard Walters de los Estados Unidos de América a tener una charla, una conversación con él, fue citado en el Pentágono y el señor Bernard Walters desplegó un gran mapa mundial donde situaban a América, al continente americano, al oeste y al continente asiático, al este, y le preguntó al señor Monzón, miembro del ejército español, ¿qué es lo que ve usted en el mapa? y dijo, pues ¿qué es lo que ve usted ahí? y dijo, pues un mapamundi, gran respuesta para un militar, y luego le preguntó, ¿pero qué ve usted en el centro del mapa? y dijo, la península ibérica, y dijo, pues por eso está usted aquí, la península ibérica es un lugar fundamental puesto que está en medio, exactamente en medio de todos los planes y al alcance de todos los planes imperialistas de la organización del tratado del Atlántico Norte, del Pentágono y de la Unión Europea, puesto que estamos en mitad del camino hacia todos aquellos países que el imperialismo internacional quiere reducir y quiere poner de rodillas ante sus propios intereses y ante sus propios planes imperialistas. ¿Por qué digo esto? Porque creo que hemos demostrado de sobras en el Estado español que somos uno de los pueblos más activos y más luchadores en contra de la guerra. Evidentemente, estos planes que tenían los Estados Unidos de América y fundamentalmente la socialdemocracia alemana, el SPD, a través de su fundación Ebert, estuvieron buscando a alguien que pilotara esa transición, transacción hacia la democracia y a través del señor Mújica Herzog, conocido pro-israelí, conocido sionista, encontraron a un tipo, a un tipejo, al que se entelan delante en una mesa y le dijeron te convertiremos en presidente del gobierno si estás dispuesto a aceptar, entre otras muchas cosas, el mercado común europeo y fundamentalmente la entrada de España en la OTAN. Este señor ya sabemos que se llama Felipe González, ya sabemos dónde está, ya sabemos para quién trabaja y ya sabemos cuáles han sido los premios a los servicios prestados con los que se le ha otorgado durante todos estos años. Nos engañaron el tipo que el Partido Socialista Obrero Español decidió poner al frente de las campañas en contra de la OTAN, se llamaba y se llama Javier Solana, que era el primero en las pancartas, fue el organizador de la campaña del OTAN de entrada no y al que 12 años después vimos cómo fue nombrado secretario general de la OTAN y se convirtió para siempre en un criminal de guerra por sus acciones al frente de la OTAN en contra del pueblo yugoslavo y por la destrucción de la República de Yugoslavia, que era el único país que tras la caída del muro seguía perteneciendo a la asociación de países no alineados y que realmente era un peligro para la Unión Europea y para la organización del Tratado del Atlántico Norte. Se hizo un referéndum en mi opinión y según la mayoría de los estudios hechos desde la izquierda absolutamente amañado, es muy probable y yo pongo la mano en el fuego en este caso sí, porque ese referéndum fue amañado, nos comentaba el camarada Frutos que había recibido siete millones de votos en contra, pero muy probablemente fueron muchos más. Como tantas otras cosas de esa transacción, transición, se nos fue arrebatado nuestro voto y se nos fue arrebatada nuestra voluntad de no pertenecer a la mayor organización terrorista que ha conocido a la humanidad hasta el día de hoy, que es la OTAN. en contra de nuestra voluntad hemos sido incluidos y en contra del propio tratado y de la propia firma del tratado que decía que el Estado español no entraría en ningún caso en los planes militares. Yo me pregunto cómo se puede entrar en una organización militar sin entrar en los planes militares, pero así fue lo que nos vendieron. Por supuesto, ese tratado o esa firma que se hizo con la OTAN se está limpiando el culo con ella desde el gobierno de Felipe González hasta el de Aznar, pasando por el de Zapatero y llegando hasta el del señor Rajoy. El señor Zapatero ya sabemos que antes de marchar, entre otras cosas, entre otras muchas tradiciones al pueblo español, decidió modificar el artículo 135 de la Constitución, pero también decidió ya cuando se marchaba y cerraba la puerta echar por debajo esa firma que le permitía a los Estados Unidos de América colocarle eso que llaman el escudo antimisiles, que no es ni más ni menos que una flota gigantesca de los Estados Unidos de América con miles de soldados, miles de misiles, incluidos submarinos y buques nucleares, justo a 600 kilómetros de donde estamos situados ahora mismo. Estamos plenamente inmersos en esa estrategia criminal, belicista, imperialista que la OTAN tiene preparada y que continúa por ejemplo y en los últimos meses en Ucrania. Pensábamos que ya se habían acabado aquellos golpes de Estado patrocinados por las embajadas de los Estados Unidos de América. Ya sabemos que se ha dicho que los Estados Unidos de América es el único país de todo el continente que no ha sufrido un golpe de Estado pues es el único país de todo el continente que no tiene una embajada estadounidense en su suelo. Pero siguen dando golpes de Estado siguen dando golpes de Estado en Honduras intentaron un golpe de Estado contra los camaradas venezolanos intentaron y consiguieron un golpe de Estado en Honduras en Paraguay y el último ha sido el golpe de Estado criminal llevado a cabo no solo por los Estados Unidos de América sino por la Unión Europea y fundamentalmente por Alemania. Hay unas grabaciones entre la delegada de los Estados Unidos para Europa y el embajador de los Estados Unidos en Ucrania donde bien alas claras y sin ningún tipo de tapujos puesto que pensaban que era una conversación privada y no iba a llegar a los medios de comunicación cosa que no llegó por cierto excepto a los medios de comunicación llamémosles alternativos a los auténticos medios de comunicación no a los medios de desinformación que suponen el Telecinco Antena 3 la 1 el país el ABC la razón en fin todos esos medios de desinformación que ya conocemos hay una conversación en la que estos dos señores esta señora y este señor están decidiendo por su cuenta y riesgo unilateralmente quién va a ser el próximo presidente de Ucrania una vez que den el golpe de Estado la señora Merkel tenía también su candidato candidata en este caso la señora Timoshenko que afortunadamente no salió pero en cualquier caso nos pusieron al nuevo presidente cuyo nombre no recuerdo Poroshenko cuyo gobierno está formado en un 70% por el partido el antiguo partido nazi del señor Stepan Bandera que fue el aliado fundamental de Hitler y de los nazis en Ucrania durante la segunda guerra mundial y un partido fascista Svodoba Svodoba o Svodoboda Svodoboda que se ponen un nombre muy raro los rusos ya con Dios con lo fácil que es decir fascistas y punto Estos dos partidos son fundamentales en el gobierno ucraniano y eso que los medios de comunicación llaman las milicias prorrusas en el este de Ucrania no son nada más ni nada menos que milicias antifascistas que están luchando contra el fascismo en Ucrania que están recibiendo además brigadas internacionales conocemos ya seguro a la brigada Carlos Palomino formada por cinco camaradas que están en Ucrania dejándose la vida intentando luchar contra el fascismo internacional porque el fascismo no es nada más que una herramienta más del capitalismo una vez que el capitalismo ve que sus intereses que sus privilegios que sus posesiones que sus pozos petrolíferos que sus minas que sus intereses económicos empiezan a peligrar sacan al fascismo a la calle y lo nombran vanguardia y se convierten en vanguardia contra el socialismo contra el comunismo contra los diversos grupos anarquistas contra los pueblos en lucha contra los pueblos luchando por su autodeterminación simplemente Europa una vez más y los Estados Unidos de América han puesto al frente del gobierno ucraniano a una banda de nazis y de fascistas criminales y esos que llaman prorrusos quizás alguno de ellos sean prorrusos pero no tenemos nada más que ver cómo son las milicias cómo son los tanques plagados por todas partes de banderas rojas y con la hoz y con el martillo de frente esta es una más de las guerras imperialistas que tienen programadas y que tienen en marcha los Estados Unidos de América y su organización terrorista la OTAN antes hablando con el compañero o escuchando al compañero periodista Montoya en una charla sobre la presentación de una nueva colección de la editorial ACAL en el que él habla de la utilización de los drones esos nuevos aparatos de guerra esos nuevos aparatos de asesinato global esos nuevos aparatos no tripulados pero sí dirigidos desde desde el Pentágono para acabar de alguna vez por todas con todas las luchas democráticas y por la autodeterminación que existen en el planeta ya sea en Yemen ya sea en Pakistán ya sea en Afganistán ya sea en Irak en Siria en Libia en Palestina etcétera 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 entonces a lo que iba que me lío creo que cuando la guerra de Irak en el Estado español se produjeron las mayores manifestaciones del mundo entero en contra de esa guerra continuamos siendo un país continuamos siendo un pueblo clara y decididamente en contra de la guerra sin embargo nos estamos convirtiendo en un lugar uno de los lugares más estratégicos que tiene el imperialismo internacional el capitalismo internacional para llevar a cabo esos planes de guerra que no son nada más ni nada menos que una herramienta más del capitalismo tenemos que seguir luchando contra las bases de la OTAN tenemos que seguir luchando contra la participación del Estado español de las empresas españolas de armas cuyos representantes máximos como es el ministro de defensa que hablando de esas famosas puertas giratorias viene directamente de las empresas de armamento porque en este país todavía se siguen fabricando bombas de racismo de manera legal todavía en este país se siguen fabricando minas antipersona dibujadas de colores para que los niños vayan a por ellas como si se trataran de juguetes porque en este país todavía se siguen fabricando bombas de uranio empobrecido que fueron localizadas en Libia con esa gran marca que se llama Made in Spain marca España esa es la auténtica marca España el capitalismo la destrucción de los pueblos el imperialismo la guerra el capitalismo y la destrucción y la condena a todos los pueblos del mundo a la mayor y más repugnante de las miserias y de las pobrezas entonces sigamos luchando sigamos unándonos tenemos aquí la plataforma global contra la guerra creo que debemos ser parte fundamental de esa plataforma global porque hemos sido un pueblo fundamentalmente antivilicista que tuvimos que dejarnos un millón y medio de muertos en esa guerra civil que no fue nada más ni nada menos que una guerra del capitalismo contra los pueblos en lucha tenemos que seguir dando ejemplo al mundo de que somos un pueblo antiimperialista de que somos un pueblo antivilicista y de que no estamos con la guerra sino con la paz con los derechos humanos y con el respeto a los derechos básicos políticos económicos educativos culturales etcétera etcétera para el mundo así que sigamos unidos sigamos estando contra la guerra puesto que la guerra es la expresión máxima del capitalismo así que tenemos que seguir siendo anticapitalistas y antiimperialistas como hemos sido durante todos estos años nada más compañeras y compañeros camaradas no a la guerra no al imperialismo y no a la OTAN hay un punto que lo señaló tanto Paco como Willy la guerra no empieza con la primera bomba ahora empieza con los medios de comunicación medios de comunicación que lo tenemos dentro de casa en la televisión en el periódico que leemos en el café esos medios de comunicación que nos dicen Gaddafi es malo ni la OTAN ni Gaddafi ni la OTAN ni Bayar al-Assad ni Chávez ni la OTAN esos medios de comunicación que intoxican el pensamiento y que ahora tienen gran poder cada una de nosotras y de nosotros tenemos que ser periodistas informándonos con otros medios y difundiendo nuestra verdad porque las guerras mienten porque nos dicen que es por causas religiosas nos dicen que van a combatir contra los islamistas pues realmente siempre las guerras son por motivos económicos y para obtener los recursos naturales para mantener la hegemonía del imperio hay un periodista fundamental porque esto es un pedido hubo muchos intelectuales de izquierda llamados de izquierda que nos engañaron que encabezaron manifiestos pidiendo la intervención humanitaria en Libia la intervención humanitaria en Siria como si pudiera haber una intervención de bombas humanitarias como si las bombas pudieran elegir yo quisiera que esos compañeros y compañeras que ya no lo son hicieran un acto de constricción se arrepientan y digan no se equivocamos Libia ha quedado hecho un erial a Siria la están destruyendo nos arrepentimos de haber participado de esos manifiestos ojalá tuviéramos ojalá volvieran por el cauce de la lucha pero mientras tanto vamos tenemos el saludo de un periodista y analista político fundamental incombustible luchador que se llama Michel Colón que lo conoceréis no está presente hoy aquí porque está también esto coincide con la fiesta del Partido Comunista en Bélgica Michel Colón lleva una página que se llama Investigaction perdón la pronunciación es una página web donde él va proponiendo libros de trabajo y de investigación su último libro en español son los siete pecados de Hugo Chávez a este compañero le han hackeado la página ayer desde Israel por su último escrito sobre Israel vamos a hablar es decir desde Israel le hackean la página a última hora consiguió levantar la página pide ayudas y un llamamiento también para que contribuyamos nosotros en el mantenimiento de esta página y en estos libros algunos están en francés podemos encargarnos de hacer traducción tenemos alguna camarada que se puede encargar de esto pues bien Michel Colón hace su conferencia la que hubiera hecho aquí nos las ha enviado por video entonces con estas palabras de Michel Colón luego ya va a cerrar el acto el camarada el camarada Cayo le pedimos les pedimos atención esperemos que todo se escuche muy bien hace un análisis fundamental de los trabajos de reconstitución de plataformas por la paz y fundamentalmente del trabajo de la comunicación recordemos como en la época de la clandestinidad en Argentina difundir la verdad es responsabilidad de cada uno de nosotras y de nosotros presentar una plataforma global contra la guerra me parece que es muy necesario muy urgente es decir que ahora nos vemos guerras contra Irak Yugoslavia Libia Siria Ucrania Ucrania Gaza también en África Mali Centro África próximos objetivos Argelia Eritrea quizás Venezuela es realmente una ofensiva muy contundente de las potencias coloniales y me parece muy importante reconstruir un movimiento antiguera y el balance necesario es porque el movimiento antiguera ha desaparecido porque no hay manifestantes cuando la OTAN ataca a Libia a Siria ayuda a Israel contra los palestinos etcétera porque hay que recordar que en los años 60 70 fue un movimiento antiguera muy importante contra la guerra en Vietnam en este momento la más grande potencia del mundo los Estados Unidos realmente con un poder económico político militar lo máximo fue derrotado por un pequeño país de campesinos y como fue posible por dos factores uno es naturalmente una orientación y una dirección excelente de los líderes de Vietnam también una línea clara de resistencia por todos los medios posibles y también una estrategia para unir al pueblo todas las clases sociales posibles realmente un frente unido con un gran impacto el segundo factor fue el desarrollo de un movimiento antiguerra en el mundo entero es decir con pequeñas manifestaciones en el inicio y más grande y más grande y al final manifestaciones masivas es decir que la impopularidad de Washington la impopularidad de esta guerra fue tan grande que no fue posible para Washington a continuar y que decidió aceptar la derrota también hemos conocido un gran movimiento de solidaridad internacional con un gran impacto en relación a la Marte en África del Sur y yo recuerdo yo fui un participante entre millones de ese movimiento de solidaridad de boicot de los productos de la Marte y por qué ese tan gran movimiento ha desaparecido yo pienso que si un balance es muy importante en primer lugar pienso que falta ahora una conciencia anti imperialista anticolonialista global falta la conciencia que no se trata de una guerra contra Irak Yugoslavia Libia Ucrania como fragmentos se trata en realidad de una guerra global de recolonización del mundo de recolonización de las tierras y de los recursos perdidos por el imperio y es una guerra contra todo el sur para cerrar este acto y esperando que realmente seamos capaces de darle mucho vigor a este impulso en contra de la OTAN y en contra de la guerra va a cerrar este acto nuestro camarada y compañero Cayo Lara que yo me siento muy orgullosa no solamente de ser su camarada sino de que él sea quien en este momento esté presente y conduciendo esta organización tan plural como es Izquierda Unida me llena de orgullo también que haya sido el primero en escribir una carta a Rajoy cuando comenzaron las acciones en Gaza cuando otros muchos políticos callaban yo pido un aplauso para el compañero gracias al hilo de al hilo de la intervención de Willy yo estaba pensando si Willy podría ser ministro de la guerra y claro he pensado al mismo tiempo que si podía ser ministro de la guerra si tuviéramos una constitución que por ejemplo en su artículo 6 dijera que España denuncia a la guerra como instrumento de política nacional es un orgullo y un honor participar en la fiesta como cada año del partido recuerdo que los primeros años en 1977 yo andaba de mozo de cocina por allí sigo estando en la cocina en las fiestas del pueblo porque no hemos perdido los buenos principios y es que las organizaciones se hacen a costa del trabajo de la gente del esfuerzo del sacrificio y de estar ahí en plan militante y digo que es un orgullo en este año especialmente porque sabéis que es el 25 aniversario de la muerte de Dolores de la que fue nuestra presidenta y de la que seguirá siendo nuestra presidenta mientras nos quede vida el alma viva de nuestro partido comunista de España la presentación hoy del manifiesto como ya habéis escuchado es revalidar en definitiva el compromiso con el no a la OTAN hay que recordar que Izquierda Unida nació al calor de la movilización de 1986 con el no a la OTAN es necesario por tanto cada día reafirmar esta posición porque es una posición contra la política belicista imperialista porque es exactamente lo que representa la OTAN ¿por qué perdimos los del no? ¿cuál fue la palabra clave que llevó al final el pulso a que cuando todas las encuestas nos decían que íbamos a ganar los del no a la OTAN ganó el sí a la OTAN seguramente que los mayores lo recordáis los jóvenes quien lo haya leído pero una frase que fue clave fue la frase de Felipe González que le dijo a su militancia a la gente de sus bases de trabajadores que iban a votar que no les dijo quién va a gestionar el no es decir me marcho si votáis que no a la OTAN y con ese pulso ganó el sí independientemente que hubiera pucherazos o no en mi pueblo no lo hubo allí ganamos los del no lo que pasa es que en el conjunto de España ganaron los del sí frente a la guerra frente a la política aslantista de Estados Unidos no caben medias tintas no caben ambigüedades porque lo que está en juego siempre es la vida de miles y de millones de personas no caben cálculos electoralistas hay que estar decididamente por la paz hay que estar con el respeto pleno a los derechos humanos hay que estar contra las guerras imperialistas la equidistancia alimenta siempre a quienes promueven el odio y a quienes utilizan la guerra como instrumento de dominación venía en los subtítulos que se ponían al principio en la presentación lo que decía el escritor francés Jean Paul Sartre cuando los ricos hacen la guerra son los pobres los que mueren pero yo a propósito de esta frase recordaba una canción de la república española que decía y creo que la tengo todavía en la memoria que decía madre dicen que debemos ir a matar o a morir y los que lo dicen madre nos están matando aquí seguramente que la recordáis perfectamente aquella preciosa canción que se cantaba en el tiempo de la república son los más débiles por eso los que sufren siempre las consecuencias y los pueblos son los que ponen las víctimas de los conflictos que no han provocado ya sean soldados o ya sean civiles lo estamos viendo cada día mientras los responsables por lo general siempre siempre se marchan de rositas de los conflictos seguramente que muchos y muchas de los que estáis aquí habéis visto una película que si alguien no la habéis visto yo la recomiendo hoy se cumplen 100 años de aquel conflicto de la primera guerra mundial la película se llamaba y se llama Senderos de Gloria describe con una nitidez terrorífica lo que es la crudeza de la realidad de la guerra la crudeza en las trincheras la muerte el dolor el hambre y la penuria pero contrasta plenamente la película con la vida en los cuarteles generales y la vida en los cuarteles generales eran de boato de abundancia eran vidas ajenas totalmente a la muerte de los soldados despreciaban a los soldados que morían en la guerra los propios jefes de los soldados y para ellos sólo suponían cifras y sólo suponían fichas en cualquier tablero o en cualquier mapa incluso en el mapa mundi que decía antes Willy aquí no somos inocentes ni somos ingenuos pacifistas hemos estudiado las diferentes guerras cada uno más y cada uno menos en función de las posibilidades que hemos tenido para conocer el origen de las guerras la causa que movía cada una de las guerras y todas las guerras no son iguales eso lo sabemos está contrastado en la historia pero las guerras de los últimos años se han hecho todas en el marco de la OTAN bajo el paraguas y la dirección de los gobiernos de los Estados Unidos y eso es irrefrutable hay una frase que yo he leído en algún sitio y no sé dónde que dice que lo peor que nos puede pasar a una persona es nacer en un sitio donde haya algo que le interese a los Estados Unidos estamos jodidos sencillamente por el hecho de haber nacido ahí yo creo que algo de esto tiene que ver con las guerras que hemos vivido y que estamos viviendo son guerras instrumentales son herramientas del imperialismo para conseguir unos fines sean de petróleo sean de gas sean de situaciones geostratégicas control geostratégico como el paraguas que he puesto aquí a 600 kilómetros como decía Willy en una nueva guerra fría porque además si te pones para detectar los misiles de determinado alcance si cambian los misiles con un alcance superior tienes que cambiar de nuevo lo que son los radares que lo detectan y los que tienes antimisiles por tanto es la carrera armamentística que no tiene final es la guerra fría es ese gasto que decía Paco de recursos permanentemente que había que dedicarlos al bienestar de la gente pero además lo consiguen por la vía de las guerras lo que no pueden conseguir por otros medios no lo pueden conseguir y ya no guardan ni las formas porque hasta en las guerras hay formas parece una barbaridad pero hay formas y reglas en la propia guerra ya no hay declaraciones de guerra previas ante cualquier ataque se hace la alianza entre unos cuantos estados siempre bajo el visto bueno de estados unidos se decide atacar a gobiernos que son incómodos para los propios estados unidos o donde hay algo que interesa a los estados unidos y les da exactamente igual las consecuencias que pueda tener el conflicto y que pueda tener la guerra ejemplos ya tenemos unos cuantos el voy a enumerar tres ejemplos concretos el primero es el de libia 2011 Gaddafi era amigo de occidente no era amigo de occidente Gaddafi no era el que recibía halagos internacionales un día sí y otro también no es Gaddafi el que se hacía fotos con líderes mundiales de occidente con Obama con Aznar con Verduzconi con Zapatero con Sarkozy con Tony Blair con Gordon Brod con Juan Carlos nuestro es rey no era este Gaddafi no era Gaddafi el que recibió las llaves de oro de la ciudad de Madrid este era el amigo de occidente solo hubo una organización que se opuso a que le dieran las llaves de la ciudad de Madrid esa organización se llama Izquierda Unida y en ella el Partido Comunista de España y hay que decirlo porque esta es la realidad objetiva y concreta Gaddafi un día dejó de ser útil al imperio había algo que le interesaba allí al imperio y a partir de ahí había que desestabilizar el país las causas las conocemos de sobra no hace falta que las enumeremos pusieron en marcha su maquinaria bélica y la maquinaria de propaganda que es fundamental en la guerra porque lo primero que hay que matar en la guerra es la verdad es la primera que muere cuando se va a hacer un conflicto bélico Gaddafi ya era el malo Gaddafi era terrorífico se nos presentó como el malo y fueron a por un país donde había una complejidad tribal inmensa allí convirtieron a Libia en un estado fallido hoy Libia es un estado fallido y crearon un caos inmenso que hoy perdura y alimentaron el propio terrorismo Siria las primeras revueltas en Siria eran protestas frente a las reformas liberales o neoliberales del propio gobierno reformas liberales la propaganda occidental las convirtió en que era una protesta más en lo que tenía que ver con las primaveras árabes a partir de ahí comenzó como protesta contra la política de Bachar al-Assad y acabó la protesta en rebelión ante la supuesta tiranía que había que apoyar y que había que impulsar la rebelión y casualmente valga entre paréntesis que el gobierno no se doblegó nunca a los intereses de Estados Unidos ni a los intereses de Israel que de constancia de ese tema en la historia los grupos terroristas los grupos terroristas cercanos al-Qaeda en concreto el frente al-Nurra el batallón Faruk o el propio ISIS hoy que conocemos como el Estado Islámico fueron catalogados por la propaganda occidental como grupos rebeldes o insurgentes y fue la única fuerza política y el partido comunista en España que tuvo una visión crítica de que se tratara a los grupos terroristas como grupos rebeldes e insurgentes porque no lo eran no eran grupos rebeldes ante un gobierno en un país Estados Unidos y los aliados alimentaron el terrorismo pues y es la multiconfesionalidad de la sociedad siria y su preservación lo que ha chocado con la actitud de gobernantes de países de la OTAN y con la sumisión sin límites a los propios Estados Unidos se toleraron acciones terroristas en Siria contra el pueblo sirio coches bomba ataques a otras confesiones religiosas la propaganda occidental los alentaba y además se les armaba y a partir de aquí preguntamos al gobierno por los atentados terroristas al gobierno de España y la respuesta siempre no se atrevían a condenar esos atentados o tachaban en todo caso o de tachar mejor dicho de terroristas a los propios autores se preservaban de tachar como terroristas a los que hoy se quiere combatir desde el punto de vista de los propios Estados Unidos ¿qué ha pasado aquí? han creado un monstruo han creado probablemente el monstruo de Frankenstein del sistema el Estado Islámico hoy aparece como el monstruo pero lo han creado ellos son ellos los que han alimentado la bestia y ahora se horrorizan de su crueldad ahora se horrorizan de sus prácticas se horrorizan de que maten a gente y la deshuellen porque no se quieren convertir a su propia cultura religiosa ahora se horrorizan por los crímenes que cometen y ahora les preocupa el llamado Estado Islámico pero ayer repito lo alimentaron frente a los supuestos enemigos de Occidente ayer el Congreso y el Senado de Estados Unidos decían que había que dotar de armas a la oposición moderada en Siria para combatir vaya usted a saber al Estado Islámico cuánta hipocresía más hipocresía es imposible que la que estamos viviendo en este caso con este conflicto y la actitud del Imperio destrozan Estados por tanto como Irak desestabilizan regiones directas o a través de terceros y ahora se acuerdan de Santa Bárbara Irak es un ejemplo claro también de lo que estamos diciendo derrocaron al dictador lo sabemos antes era amigo el dictador de Irak era amigo del Imperio no olvidemos eso pero lo derrocaron y la excusa fue la mayor mentira o una de las mayores mentiras que se ha contado en la historia belicista internacional lo hicieron en función de que había armas de destrucción masiva después se ha demostrado que en Irak no había ningún arma de destrucción masiva y que fue el pretexto para hacer el desastre que hicieron contra ese pueblo mataron destrozaron al pueblo saquearon el país ahí hubo intereses beneficios del petróleo de los mercenarios que entraron de las empresas que llevaban a los mercenarios y después intereses de las empresas en la reconstrucción del propio Irak ahí estaba el fondo del problema el dinero el poder económico el control económico y ahora dicen que están preocupados por la situación y ahora la situación es muy compleja porque la salida desde nuestro punto de vista no pasa por una coalición que lidere Estados Unidos para resolver el conflicto que solo promete bombas masivas para un país que ya se encargaron de destrozar a partir del propio 2003 y otro marco es Ucrania Ucrania decía a propósito de lo que ha dicho Willy para definir Willy y para definir el fascismo lo decía Belton Bress muy bien el poder económico cede el poder político a cambio de la destrucción del movimiento obrero está perfectamente definido lo que es el fascismo pues fuerzas fascistas son las que fueron también a la plaza de Maidán a derrocar por la fuerza a un gobierno que sería un gobierno tirano pero que habían elegido los ciudadanos y las ciudadanas en unas elecciones y eso no lo cuentan cuando vino el nuevo embajador de Ucrania al Parlamento de España casi todos los grupos la inmensa mayoría de la Cámara se puso de pie a aplaudirlo el grupo de la izquierda plural se quedó sentado porque despreciábamos a un embajador que remitían de un país donde habían ganado un gobierno por la vía de un golpe de Estado que no era un elemento democrático para ser un gobierno legítimamente democrático elegido por el pueblo un gobierno que tendría muchas carencias repito pero que había sido elegido democráticamente en el conflicto ya lleva muchas víctimas y se está utilizando por la Unión Europea y por Estados Unidos contra Rusia ahora el enemigo es vuelve a ser Rusia hay una guerra fría que ya se añade a una guerra comercial el otro día estuve en Albacete haciendo una rueda de prensa y esperaba que me preguntara la gente por temas de actualidad por el tema de Cataluña por temas del aborto por los temas de actualidad que teníamos ¿sabéis por lo que me preguntaron los periodistas? que cómo íbamos a ayudar para resolver el problema que le habían creado a los agricultores en Egin el embargo que había hecho Rusia en función de los embargos comerciales en función de la guerra ¿quién le iba a decir a los agricultores de Egin que una guerra que se montaba en función de un golpe que se da a un gobierno en Ucrania iba a terminar repercutiéndoles en la economía de Egin a los agricultores de la zona? curioso pero eso es real está ahí se calcula que han sido más de 400 millones de euros el embargo aunque algo han intentado paliar después por parte de la Unión Europea en ese sentido la guerra por tanto hoy sigue ocupando el primer plano y es importante posicionarnos siempre frente a ello Mar Gallo el ministro de Asuntos Exteriores compareció este martes en el Parlamento habló de Ucrania de Gaza y Irak lógicamente con visiones radicalmente distintas a las que tenemos en la organización y no es nuestro parlamentario fue el que contestó a cada uno de los argumentos que dio si alguien queréis verlo está en la red y si no pues se podía o se debería publicar para que se conozca quien tengáis interés por conocer los argumentos que se dieron hoy por tanto el no a la OTAN sigue desde nuestro punto de vista más vigente que nunca su paraguas sigue alimentando a los conflictos y la cumbre de la OTAN que se ha tenido en Gales el día 4 y 5 de este mes de septiembre es para preparar un nuevo plan de actuación es un despliegue de unidades de intervención rusa rápida que fijaros dónde se van a instalar se instalan en Polonia en los países bálticos en Rumanía y en Bulgaria es decir la fuerza de intervención rápida se establece de forma permanente en países que rodean a Rusia curioso la historia cuando se creó la OTAN se dijo que la OTAN se creaba como un elemento defensivo al pasto de Varsovia como han sido capaces de intentar cambiar el curso de la historia y no la OTAN nació antes que el pasto de Varsovia y el pasto de Varsovia fue el que vino a defenderse de lo que entendía que podía ser una agresión de la OTAN cambian hasta el curso de la historia y la historia está ahí y está escrita hablamos de estrategia militar me refiero en cuanto a establecer de forma permanente la fuerza de intervención rápida hablamos de estrategia ofensiva la crisis de Ucrania es el mejor botón de muestra el mejor botón de muestra de lo que decimos en política exterior los Estados Unidos seguida o seguidos de la genuflesión permanente de la Unión Europea y la Unión Europea debería de tener claro que el caso de Ucrania nuestra relación con Rusia es una alianza estratégica porque nuestra alianza con Rusia es histórica es comercial y es geopolítica y deberíamos seguir manteniendo desde el punto de vista del Estado español esa alianza y no ser nunca en ningún caso enemigos de los gobiernos y del pueblo de Rusia la Unión Europea no debería apoyar esta estrategia suicida solo nos llevaría a incrementar el conflicto como en los peores tiempos de la guerra fría nuestro compromiso por tanto con la paz contra la guerra y contra la OTAN debería mantenerse inalterable y concluyo es importante mantener esa posición en actos en conferencias en manifestaciones en movilizaciones como las que se han producido ante los ataques criminales de Israel contra el pueblo palestino que condenamos una y mil veces hasta que se llegue al acuerdo de las fronteras de 1967 que son las que tienen que decidir que haya dos Estados que puedan convivir en paz la presión institucional alzar la voz en los parlamentos contra la guerra y el imperialismo agresor como hizo Willy Mayer cuando estuvo de europarlamentario y como hoy está haciendo causo de parlamentario en el parlamento europeo cuando interviene Noé se pone siempre en evidencia la política exterior de este gobierno y cuando nos oponemos y denunciamos el comercio de armas hay que seguir tejiendo redes frente a la guerra imperialista nunca permanecer callados y calladas o indiferentes ante la barbarie por tanto hoy como dice el manifiesto más que nunca hay que volver a insistir en el No a la OTAN y que podamos tener a Willy de ministro de defensa para que ponga el artículo 6 de la constitución de 1931 la constitución republicana salud y buen día ¡Votanor! 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 Gracias.